Isabel Pineda vive en Santa Ana y un día decidió ir a Ciudad Mujer con un sueño de aprender algo nuevo. Está inscrita en el taller de corte y confección y hoy recibió un diploma. Esto le permite cumplir el sueño de ser emprendedora. Esto nos ha venido a ayudar para el beneficio de nuestros hogares porque el ingreso es más factible. Todo lo aprendido aquí le sirvió para poner su pequeña empresa, donde hacen ropa y no solo es una fuente de ingreso para ellas, sino también para 10 personas más que ahora trabajan con ellas. Entonces el objetivo mío hoy es con las otras chicas de salir adelante y ponerlo en práctica, haciendo faldas, gabachas. Desarrollar las capacidades productivas de las mujeres salvadoreñas es lo que pretende Ciudad Mujer, impartiendo cursos técnicos vocacionales. Más de mil usuarias recibieron un diploma que las acredita como especialistas en diversas áreas. Para poder ayudar a que esas mujeres puedan tener una mejora en su vida y también de sus familias. Mujeres de 19 municipios desarrollan sus capacidades en estos cursos y se sienten dichosas de tener esta oportunidad y hoy pueden emprender para tener ingresos extra. Estoy feliz porque es un momento muy especial que uno puede tener muchos éxitos en la vida por sacar adelante a nuestros hijos. Las capacitaciones fueron diversas, desde instalaciones eléctricas residenciales, elaboraciones de productos lácteos artesanales, artesanías en bambú criollo, alta costura, agricultura familiar, fabricación artesanal de cachado, entre otros. Ciudad Mujer espera que más usuarias lleguen a aprender y así salir adelante. Para frente a la comunidad, Andrea Navas. Gracias.